El Grupo Parlamentario del PRD presenta esta moción suspensiva para el dictamen de la minuta que tiene por objeto expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de otras cinco leyes. Debemos señalar que esta discusión violenta el derecho de las minorías parlamentarias a tener la oportunidad de poder analizar y estudiar el contenido del documento enviado por el Senado de la República y, por lo tanto, debe ser retirada del orden del día y su discusión puede ser reprogramada, respetando todos los tiempos legislativos establecidos en nuestro reglamento. Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las minorías parlamentarias son las que sufren con mayor intensidad cuando un asunto es puesto a discusión con dispensa de trámites, dado que requieren imponerse con su contenido para poder participar en la deliberación de forma racional, por lo que siempre debe de observarse un plazo razonable para este efecto. Antes de que se someta a la votación del Pleno, pues de lo contrario, y cito, se afectan los principios esenciales del proceso democrático, ustedes que se llaman muy, muy democráticos, así como la posibilidad de participar equitativa y significativamente en la discusión. Este argumento es el origen de la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, por lo que no quisiéramos que la presente discusión terminara de la misma forma en la Corte y con Declaratoria de Inconstitucionalidad. Es importante recordar que hace unas horas vimos atropellado el proceso legislativo en los mismos términos para votar la Ley de la Fiscalía General de la República. En este sentido, debemos hacer énfasis en que los tiempos reglamentarios tienen una lógica, el que todas y todos los diputados dispongan del tiempo suficiente para conocer el contenido del dictamen que comprende la expedición de dos leyes completas y la reforma a cinco más. Por ello, el objetivo de poder formar una opinión informada que pueda determinar el sentido de su voto es una condición indispensable para el procedimiento democrático, aunque les digan cómo votar. En el avasallamiento de los trámites, lo único que se denota es que las diputadas y diputados de esta mayoría construida sobre falsos cimientos, voten por consignia, como escuchamos durante la votación de este dictamen en la comisión, por una diputada del PES hacia el coordinador de Morena. Sin reflexionar respecto de las consecuencias que pueden afectar la vida de miles y de millones también de mexicanas y mexicanos, lo que devalúa el quehacer legislativo, genera desconfianza en la población y reduce la calidad democrática de nuestras tareas. El asunto que nos ocupa tiene una doble vertiente. Somos conocedores de la importancia que tiene la emisión de estas leyes para el Poder Judicial. Sin embargo, la trascendencia de la introducción clandestina del transitorio, lo que amplía la duración de la presidencia del ministro Saldívar en la Corte, nos obliga a un mayor y profundo análisis. Es por ello que por esta moción suspensiva solicitamos a la mesa directiva la reprogramación de la discusión del dictamen que nos ocupa, respetando los tiempos parlamentarios. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Esparza Márquez. ¡Gracias!